Muy buenos días a todas y a todos, con fundamento en los artículos 19 y 22 fracción 11 del reglamento de las identidades paramunicipales del municipio de Tijuana, Baja California, así como el sexto, séptimo y octavo del reglamento interno del plan, se da inicio a la quinta sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno 2019 del Instituto Metropolitano de Planación de Tijuana. Someto a la consideración de los presentes el siguiente orden del día que ha sido repetido a través de la correspondiente convocatoria. Primer punto, bienvenida. Segundo, lista de asistencia y declaración de coro legal. Tercero, lectura del orden del día para su aprobación y o modificación. Cuarto punto, lectura o en su caso dispensa de lectura y aprobación del acta de la cuarta sesión extraordinaria del 30 de julio de 2019. Quinto, propuesta de Eterna para nombrar al director general ejecutivo del Instituto Metropolitano de Planación de Tijuana. Sexto, nombramiento y toma de protesta del director general ejecutivo. Séptimo, otorgamiento de poderes del nuevo director y revocación de poderes al titular anterior del Instituto Metropolitano de Planación de Tijuana. Octava, propuesta de próxima fecha para la sexta sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno del plan. Noveno, clausura de la sesión. Quienes estén a favor del orden del día, sírvanse en manifestarlo levantando su mano. Se aprueba por unanimidad por lo que se apruebe al orden del día. Lectura o en su caso dispensa de lectura del acta de la cuarta sesión extraordinaria del 30 de julio de 2019. Se solicita a los que estén a favor de la dispensa de lectura del acta anterior que lo manifiesten levantando la mano. La votación ha sido aprobada por unanimidad por lo que se aprueba la dispensa de la lectura. Quiero agradecer la presencia de todos los integrantes de esta Junta de Gobierno y dar la bienvenida a quienes se están incorporando a estos trabajos como presidentes de esta Junta de Gobierno. Manifiesto el compromiso de la presente administración para fortalecer la planeación y el desarrollo urbano municipal a través de acciones y estrategias incluyentes que reflejen un gobierno abierto y con participación ciudadana. Siguiente punto. Se procede al pase de lista de asistencia. Le pido al licenciado Aboites, funca como secretario de la presente sesión. Adelante secretario con la lista de asistencia. Licenciado Arturo González Cruz. Presente. Su servidor Román Antonio Aboites. Presente. Ingeniero Gabriel Simbrano Salgado. Presente. Armando Aragón Romero. Presente. Claudia Casas Valdés. Presente. Yamel Edil. ¿Todos ustedes? Presente. Héctor López García. Mi representación a don Victorio. Bien. Arquitecto Felipe Alejandro García Cruz. Presente. Arquitecto Rosabella López Ibarra. Presente. Licenciada María del Carmen Espinoza Ochoa. Presente. Licenciado José Manuel Gutiérrez Mena. Presente. Arquitecta Patricia Peterson. Con el propósito de quedar debidamente instalada esta Junta de Gobierno, pido a los presentes manifiesten si están a favor de aprobar su instalación levantando su mano. Se aprueba por unanimidad la instalación de la Junta de Gobierno del Implano. Con base en el artículo 21 del reglamento de las entidades paramunicipales del municipio de Tijuana, Baja California, me permito someter a esta Junta de Gobierno la siguiente terna de ciudadanos para ocupar la dirección del Instituto Metropolitano de Planeación de Tijuana en plan. Propuesta número 1, arquitecta Rosa López Ibarra. Propuesta número 2, arquitecto Eduardo Montoya Reyes. Propuesta número 3, ingeniero Pedro Antonio Campos Montaño. Se somete a consideración de la Junta de Gobierno la propuesta número 1, arquitecta Rosa López Ibarra, quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad, por lo tanto no hay necesidad de votar las demás propuestas. Arquitecta Rosa López Ibarra, ha sido usted aprobada por esta Junta de Gobierno para ocupar el cargo de director general ejecutivo del Instituto Metropolitano de Planeación de Tijuana. Solicito a los presentes ponernos de pie para proceder a la toma de protesta del nuevo director. Arquitecta Rosa López Ibarra, protesta cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos que rigen al Instituto Metropolitano de Planeación de Tijuana, en plan, en el ejercicio honesto y responsable de su cargo, pelando en todo momento por actuar con un ente integrador de las funciones de planación municipal para vincular los diferentes órganos y autoridades de los tres órdenes de gobierno responsables de la formulación, instrumentación, control y evaluación de los planes y programas derivados del sistema estatal de desarrollo. Gracias. 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 Solicito a los integrantes de la Junta de Gobierno el otorgamiento de poderes al nuevo director del INPLAN, arquitecta Rosa López Ibarra, así como la revocación de poderes al titular anterior, arquitecto Alejandro Ruiz García. Pregunto a la Junta de Gobierno, quienes estén a favor del otorgamiento de poderes y consecuente revocación de los mismos en los términos en que ha sido planteado, sírvanse manifestando, levantando su mano. Bueno, se aprueba por unanimidad la revocación de poderes, así como el otorgamiento de los mismos al director general ejecutivo del INPLAN, al arquitecta Rosa López Ibarra. Cedo el uso de la voz a la recién nombrada directora. Gracias. 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 Tomo la palabra como secretario técnico de esta Junta de Gobierno y con base al artículo 7 del Reglamento Interior del Instituto Metropolitano de Planeación para promover ante ustedes el viernes 11 de octubre a la 1 de la tarde la sexta reunión extraordinaria de la Junta de Gobierno. Los que estén a favor pueden levantar su mano, por favor. Se aprueba la sesión de la próxima Junta de Gobierno. Bueno, no habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la quinta sesión extraordinaria celebrada del día de hoy, 10 de octubre de 2019, a las 11.40, 11.35 de la mañana. Muchas gracias. Felicidades. 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 Felicidades.